. ¿Por qué fuiste a ver a Alicia? Van a ayudarte yo, pero primero tienen, tenemos que saber qué ha pasado. Es un vídeo. Manuel, deje que sea yo quien haga las preguntas. Duarte iba a hacerle daño. ¿Duarte? ¿Quién es Duarte? ¿Has ido a buscar a Alicia porque pensabas que Duarte podía hacerle algo? ¿Conocemos a alguien con ese nombre? Duarte no vive en frontera algo a Diana. Eva, sé que no la ves, ¿entendés? Mario, ¿por qué no nos hablas un poco más de él? ¿Cómo es Duarte? Podemos detenerle para que no haga daño a nadie. Duarte voy donde quiera. Eso es lo que hizo en el mercado. Es como una sombra, pero te puede pegar. Y grita, Alicia y Moisés lo han visto, que lo digan ellos. Moisés es un chico gitano que vive donde el poblado minero. ¿Pero tú qué conoces a Moisés? ¿Por qué lo he visto en la cámara? Estaba ahí. Cuando Duarte salió del barco se tiró por Alicia. Por eso cogió la copeta a papá, porque le iba a hacer daño. Pero cuando llegué al puerto no había nadie. Estaba vacío y yo empecé a dar vueltas hasta que me nació. Alicia siempre va a visitar a su padre al puesto y yo no sabía lo que le había hecho. No lo sabía. Así que me fui al mercado buscándole. Alicia no estaba, pero Duarte sí. Por el día no es una sombra. Por el día se mete dentro del cuerpo la gente. Eso es lo que hizo. Y por eso le disparé. Lo maté, lo maté. Lo maté y te juro que lo maté. Lo maté cuando estaba dentro del cuerpo de Tino. Era él, era Duarte. Pero después se escapó y se metió en el vendedor ese y se metió después en el padre Alicia. Yo solo quería cazarlo. Y luego. Gracias por ver el video.